¡Abajo! 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 El concierto Deja de llorar Deja de llorar Por mí que no lo merezco Este es el que fui Con otras mujeres Era ver el concierto Deja de llorar Deja de secar tus lágrimas Con mi pañuelo ¿Cómo iba a ir a saber Qué podía suceder La mujer de quien tiene El cole que te quiero ¿Cómo iba a ir a saber Qué podía suceder Que debí de enamorar Por mi ver a ver ¿Cómo iba a ir a saber Qué podía suceder Cuando me dijiste Mi adiós Con la que te quiero ¿Cómo iba a ir a saber Qué podía suceder Que debí de enamorar Por mi ver a ver ¿Cómo iba a ir a saber Qué podía suceder Que debí de enamorar Por mi ver a ver Y cambiaba, cambiaba